Isa, vamos a abrir el regalo Abre, open Abre el regalo Mira, así Veste la mano ¿Cómo se abre esto? ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, con fuerza! ¡Abre, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Abre el cuchillito! ¡Abre el cuchillo! ¡Abre el cuchillo! ¡Abre el cuchillo! ¡Abre el cuchillo! ¿Qué hay adentro? ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí Isa! ¿Sí? ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Sí quiero verlo! ¡Sí quiero verlo! ¡Sí quiero verlo! ¡Sí quiero verlo! ¡Dale, sigue rompiendo! ¡Dale, sigue rompiendo! ¡Duro, duro! ¡Bravo! ¡Bravo Isa! ¡Ay, qué mojita! ¡Eso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dale! 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 ¡Feliz! ¡Vamos a mantenerlo! ¡Es una de esas de hamsters! ¡Así como tú! ¡Dale! ¡Abre! 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 ¡No! ¡Ya no nos sale! ¡Mira! ¡Guau! ¡Wow! Un este para hamsters, así como tú. Mira eso. ¿Qué te metas ahí? ¿Aquí se meta? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Mira, pa' que tú te metas. Recuerda que tú eres un hamster. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pareizo? ¡Parezo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ponla ya en la sala, gordo. Esto aquí no sale. Espera que estoy grabando. Isa, tienes que decirle gracias a Nancy. Mira acá, acá. Isabela, es acá. Ven, ven. Acá. Te metes por acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué caíza! ¡Chao! 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 Asegúrate que estamos bien enfocados. Dile, ¡Gracias, Nancy! ¡Ah! ¡Mua! ¡Nancy! ¡Gracias! ¡Nancy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mua! 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 Ven para acá. ¿Dónde está Isa? Isa. ¡Hola! ¡Uuu! ¡Mua! Isa, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Y eso qué quiere decir? Te amo. Te amo. Te amo. Tienes un pico. Tienes un pico. Te amo. Te amo. Tienes un pico. Tienes un pico. Tienes un pico. ¡Mua! Tienes un pico! ¿Nas va a hacer pico? Esas pompas son mías Esas pompas son mías Mira ese pelo Mira ese pelo Isa, mira ese pelo Arreglate ese pelo, por Dios Arreglate ese pelo, ¿por qué? No, Isa, no te metas eso en la boca ¡Hey! ¡Ve por tu casita! ¡Córrele! Yo también voy a entrar Ven, Isa Entra Entra Ven, Isa Nene, ven, 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 Isa No, no, no come Juega con papá Yo no soy grande Yo soy chiquito Así que él es grande Es grande, es chiquito Isa está llorando Papá está llorando Crying Crying Está llorando Dile que sí A papá Dile que sí Él está llorando Abraza, abraza Abraza Y abraza Me regalas tus pompas Me regalas tus pompas Me regalas tus pompas Isa Pompas No me haces Como dices Pompas Pompas Juega con papi Juega con papi Oh, ya Me regalas tus pompas Me regalas tus pompas ¿Quién es la tía? Deja salir a papá Papá es grande Déjalo salir Deja salir a papá Pégale las pompas Al papá Así es Pompas Ya Lo coge por Inside Adentro 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 Almohadas Para que tengas Isa Almohada Almohada Hola Isa, hola Hola Te amo Te amo ¿Quieres que vaya? Papá es coming Papá Papá es coming Pico Pico Te amo No, Isa es suave Te amo Bueno, que me importa D'accord 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 Isa, ¿dónde está papá? ¿Dónde? Isa, ¿dónde está papá? Isa, ¿dónde está papá? Mami, ¿dónde está papá? Me compra Mami no Ça, fue Isa, yo, yo Isa, yo, Isa Yo, yo, Isa No, 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 no No Say bye Bye ¿Qué es lo que pasa? Espere que lo va a morder ¿Saben? A Ana no le gusta